Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto Tú, 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 con ese tatuajito secreto que no se ve No sé por qué No sé por qué no se tatuajito Tú, 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 con ese tatuajito secreto que no se ve Yo quiero conocerte Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatuajito secreto que no se ve Tú, 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 tú Va para comerte toda toda gritada si estás conocerte Pero es tan rica esa carita Quédate por esa tendencia yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponérlo en altavoz Pa' mostrarte que yo soy tuyo Las costillas me tatúo como hombre Que lo que te me lo no sé Que me mata y no sé por qué No trame ese tatuaje y cosa que yo que no sé Porque tú, tú, con ese tatu Te va a comerte cada toquita, bebé Tú, te va a comerte cada toquita Ese tatu Te va a comerte cada toquita Ese tatu Hace que la noche me casó Mami no sé por qué no sé por qué Oh, 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 oh Yeah Tú, te va a comerte cada toquita Ese tatu Hace que la noche me casó Te va a comerte cada toquita Ese tatu Y yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponérlo en altavoz Pa' mostrarte que yo soy tuya Pa' mostrarte que yo soy tuya De las costillas me tatúo tu nombre Yeah Que lo que te me lo no sé Que me mata y no sé por qué Otra meseta que hay cosas que yo que no sé Porque tú, tú, tú Con ese tatu Tú, tú Te va a comerte cada toquita Ese tatu Hace que la noche me casó Y yo quiero conocerte Y yo quiero conocerte Pa' ponérlo en altavoz Pa' mostrarte que yo soy tuya De las costillas me tatúo tu nombre Yeah Yeah Que lo que te me lo no sé Que lo que te me lo no sé Queda en mate y no sé por qué Másame ese tatuadito secreto que no sé Porque tú, tú Con ese tatu Tú, tú Te va a comerte cada toquita Bebé I like me Tú Te va a comerte cada toquita Ese tatu A veces te va a comerte Te va a comerte cada toquita Ese tatu Hace que la noche me casó Másame ese aparte Ese tatu Tú 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 Te va a comerte cada toquita Ese tatu A veces te va a comerte cada toquita Ese tatu Te va a comerte cada toquita Ese tatu Te va a comerte cada toquita Yo no sé ni qué hacer No sé Cuando estoy cerca de ti Tus ojos por el café Se puede hablar de mí Bueno, por un beso de esos que no son de amigos Te va a comerte cada toquita Y cuenta que por esa camisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quiere Bájame lo en esta voz Y Para mostrarte que yo soy tuyo Que las pastillas me tatu A tu nombre Bájame lo en esta voz Bájame lo en esta voz Qué es lo que tienes Yo no sé Que me maten Y no sé por qué Otra visita que hay cosas que te que no sé Porque tú 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 Me está comenzando a la toquita Me está comenzando a la toquita Ay, ay, ay Tu Me está comenzando a la toquita Haceta Tú 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 No se rompe nada, se está tú Hace que levanta mi casé No se rompe nada, se está tú Tú Pa' ponerte todas de rica, se está tú Te ves tan rica, esa carita y ese está tú Cuéntate por esa conmisa, yo vengo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en esta voz Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las postillas me tatuó Tu nombre Yeah Que lo que tienes Yo no sé Que me mata y no sé por qué Otra mesita Que hay dos secretos que no se ve Porque tú Tú Con ese Estás tú Tú Pa' comerte toda de rica Bebe Yo Estás pa' comerte toda de rica, se está tú Ah, se está tú Te ves tan rica, esa carita, esa está tú Hace que levanta mi casé No sé por qué No sé por qué Amanda Se está tú Oh, 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 oh Tú Tú Pa' comerte toda tu vida, si estás tú Yo quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en esta voz Pa' mostrarte que yo soy tuyo, en las costillas me tatúo Tu nombre, yeah, que es lo que tiene y yo no sé Que me mate y no se por qué Otra misita trae estos secretos que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Pa' pa' comerte toda tu vida, bebé Tú, tú, estás pa' comerte toda tu vida, si estás tú Tú, 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 tú Pa' comerte toda tu vida, si estás tú Me da cuenta que por esa tendencia yo vivo Yo quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' comerte en esta voz Pa' mostrarte que yo soy tuyo, en las costillas me tatúo tu nombre, yeah, es que lo que tiene yo no sé, tiene mate y no sé por qué, otra vez está caído secreto que no sé, porque tú, tú, con ese catú, tú, te va a comerte toda tuidad, baby tú, está pa' como tu, pero tu a estas esas es tu tú, no te pe federza tu y catorze, esta tu baby Hacer Следامirte, No canse, boy y no sé por qué, otra vez está tu Y tú, estoy siendo con mi hermosa Queda todo y cagas que estás tú Te ves tan rica No importa que por esa camisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' poner la meta a vos Pa' mostrarte que yo soy tuyo Te das por ti y me estás tú Y tu nombre Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Otra vez está que hay Todo secreto que no sé Porque tú, tú Con ese tatu Pa' comerte toda colita Tú Te das a comerte toda colita Así estás tú Te ves tan rica Y ese tatu Y ese tatu Hace que levanta mi calce No sé romper nada Así estás tú Tú Pa' comerte toda colita Así estás tú Te ves tan rica Y ese tatu Y ese tatu Cuando estoy cerca de ti Tus ojos por acá afuera Se pueden dormir Mueren por un beso De esos que no son amigos Me da cuenta que por esa camisa yo vivo Yo quiero conocerte Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en esta voz Pa' mostrarte que yo soy tuyo Me das por ti y me tatú Tu nombre Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Otra visita que hay Cosa creta que no sé Porque tú Tú Con ese tatu Te va a comerte toda colita Bebé Uh-huh 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 Hace que levanta mi calce No sé romper nada Así estás tú Uh-huh 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 Tú Tú Ya pa' comerte toda colita Si estás tú Uh-huh 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 Te ves tan rica Esa carita Y ese tatu Ay Hace que ya no tanto Hace falta No importa que por esa sentencia Yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en esta voz Pa' mostrarte que yo soy tuyo De las costillas me está tú Un hombre Yeah Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Otra meseta que hay Y todo secreto que no sé Porque tú Porque tú Con ese tatu Tú Estás pa' comerte toda colita Eh Uh-huh Tú Estás pa' comerte toda colita Si estás tú A ver con el tatu Que eres tan rica Esa carita Y ese tatu Me di cuenta que por esa sentencia yo vivo Yo quiero conocerte Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en esta voz Pa' mostrarte que yo soy tuyo De las costillas me está tú Por tu nombre Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Otra meseta que hay Y todo secreto que no sé Porque tú Tú Con ese tatu Tú Estás pa' comerte toda colita Eh Uh-huh Tú Estás pa' comerte toda colita Si estás tú Tengo que brincar Esa colita Si estás tú Hace que la nota nunca se Baja y no se aguante nada Si estás tú Hace que la nota nunca se Baja y no se Falta nada